Un dodo era una especie de paloma grandotota, originaria de las Islas Mauricio, en África. A pesar de que ha parecido representado en muchos libros, caricaturas y películas, es un animal extinto. Esta ave que no podía volar era como del vuelo de un guajolote, de cabeza grande y pelona, de pico ganchudo, de patas cortas, plomas de color gris azulado y pesaba unos 22 kilos. La última vez que se vio un dodo con vida fue alrededor del año 1680, hace más de 300 años, ni tan lejos.